¡Vámonos con la negra! ¡La negra yo soy! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a gozarla! ¡Discos! ¡Para la gente de Redilla Record! ¡Ahí! ¡Para Roberto Redilla! ¡Columbus Ohio! ¡Hoy desde San Diego Tóngeres! ¡Mira amigo Tico, Martín Tico! ¡Y la República Sanidera TV! ¡Hoy para ti! ¡Solido Tóngeres! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Esa es la versión 2021! ¡Negra negrita! ¡Ahí! ¡Para Nancy Jiménez! ¡Hoy en especial hasta Seattle Washington para publicidades! ¡Maripilli! ¡Allá! ¡Allá vamos! ¡Gracias! ¡Hoy para ver este chat de movie! ¡Vaya! ¡Ay! 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 ¡Ay y eso, y negrita, ahí, ahí va, suena, Borrachitos Forever, Isla Huaca, Cásper, Adel Osvaldo, ahí está, chupando y bailando, compadre José Villegas, Alparra, ahí va, eso, ahí, ahí, vámonos, y se va, ahora los Borrachitos Forever, y la bolsa, vamos con sabor, negrita, eso es, y se va, eso se va, a la Unión Americana, ahí va, hoy soy sonido yéndere, rosa, negra yo soy, ahí, 2021, eso suena, y ahora señores, hasta ahí con este tema, sonido yéndere hoy, los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, República Sonidera TV.